Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Año nuevo y nuevo mercado de fichajes. Por fin, el Barcelona ya puede fichar, pero como sabemos el problema es el dinero. Todos los clubes lo están pasando mal, ojo, no solamente el Barcelona como se vende por ahí, el Madrid, incluso los equipos de los petrodólares, lo están pasando muy mal por la crisis del COVID, y no va a haber ningún fichaje millonario. Para fichar hay que vender, o si no se tienen que hacer con trueques. El Barcelona es obvio que necesita fichajes, y menos mal que la lesión, o sea, dentro de lo malo de la lesión de Filipe Coutinho, pues lo positivo de esa lesión es que el Barça ya ha ahorrado 25 millones de euros, que va a pagar el seguro al Liverpool. Es decir, que el Barcelona ahora mismo tiene 25 millones de euros por la lesión de Filipe Coutinho, que puede utilizar en los fichajes. Este mes vamos a tener nuevo presidente, a finales de mes, pero el problema es que el nuevo presidente tampoco va a tener mucho tiempo para fichar. Simplemente va a tener una semana aproximadamente para hacer una nueva incorporación, o dos. Entonces, el problema aquí es el poder fichar antes de las elecciones. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado su primer fichaje del mercado invernal. Se trata de nada más y nada menos que del todavía central del Manchester City canterano, Eric García Martret. El fichaje de Eric García está prácticamente cerrado. Se va a hacer este mismo mes y se va a anunciar este mismo mes. Y lo va a fichar la Junta Gestora. Por fin, esta Junta Gestora va a poder hacer algo positivo para el club. La Junta Gestora sabe que el nuevo presidente no va a tener tiempo para fichar. En una semana no se puede hacer mucho. Y por eso, pues, ha preferido cerrar la operación de Eric García antes de las elecciones. El precio final de Eric García va a ser aproximadamente de unos 8 millones de euros. Y el canterano y todavía central del Manchester City va a firmar por el Barcelona durante las 5 próximas temporadas. Me parece un fichaje buenísimo. Creo que al Barcelona le hace falta un central y más del perfil de Eric García. Un chico de la casa, de la masilla, que sabe perfectamente cómo juega el Barcelona y que tiene ADN Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.